Partido Acción Nacional, a favor, hasta por tres minutos. Gracias. Muy buenas tardes, senadoras, senadoras. Gracias, presidenta. Hoy decimos desde esta tribuna del Senado de la República, hoy decimos a todos los deudores alimentarios que se acabó su impunidad, hoy decimos a todos los deudores alimentarios que no han respetado los derechos de sus hijas y de sus hijos, que los han atropellado, que han creado violencia económica y psicológica contra sus madres y contra sus hijas y sus hijos, que aquel deudor alimentario que no cumpla tampoco tendrá acceso a derechos fundamentales, ni pasaporte, ni licencia de conducir, ni podrá salir del país, ni podrá tener personalidad jurídica en muchos aspectos. Hoy se acaba la impunidad a los deudores alimentarios por primera vez en la historia de nuestra nación. Este es el dictamen del que estamos hablando, este es el dictamen que vamos a votar, este es el dictamen que va a garantizar finalmente que el 70 por ciento de las madres solteras tengan garantizada la pensión alimentaria que hoy no tienen, porque en este país tener hijas e hijos ha sido muy fácil para miles de padres y ha sido muy fácil, mucho más fácil abandonarlos, abandonarlos a su suerte, abandonarlos sin protección, irse para siempre y no tener ningún castigo en consecuencia. Quiero reconocer el trabajo incansable del colectivo Ni Un Deudor Alimentario en el Poder. Quiero reconocer el trabajo de mi muy querida amiga la senadora Olga Sánchez Cordero y de la comisión que preside, de mi muy querida amiga la senadora Mayuli Latifa y la comisión que también preside, y de las exdiputadas que dieron una batalla incansable, Marcela Torres Peinberg y Verónica Juárez Piña. Esta historia va a cambiar a partir de hoy, esta historia le puede decir a miles de mujeres en todos los rincones del país que no están solas, y no están solas sólo de palabra, que no están solas porque hoy esta modificación que se hace por primera vez en la historia a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a otros marcos jurídicos las está acompañando, no están solas, ya no tienen que suplicar que les den lo que no es una concesión, si es un derecho, ya no tienen que pedir y hacer llamadas telefónicas que nunca les van a contestar. Adelante. Permítame a la oradora un momento, senadora Malú Mícher, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la senadora Malú Mícher. Sí, gracias, gracias, presidenta. ¿Con qué objeto, senadora? Senadora, senadora, yo estoy… Senadora Malú, ¿con qué objeto? Quiero hacer una pregunta a la señora. Permítame, senadora Josefina, ¿acepta una pregunta de la senadora Mícher? Con muchísimo gusto. ¿Me permites terminar, Malú, que ya casi estoy terminando? Y por supuesto, con mucho gusto. Sé que no ha sido fácil llegar hasta aquí, sé que ha provocado debates, discusiones muy fuertes y sé que como toda ley también es perfectible, pero la verdad a mí me alienta enormemente lo que estamos a punto de votar, porque cuando no hay una pensión alimentaria se provoca el trabajo infantil y las niñas y los niños tienen que salir a buscar cómo sobrevivir y ayudar en la casa. Cuando no hay una pensión alimentaria no solamente se provocan daños en la nutrición, sino también deserción escolar con todas las consecuencias que implica. Reitero, esta no es una concesión, es un derecho. Tendremos por vez primera un registro de deudores que jamás habíamos tenido y tendremos por vez primera una serie de trámites y documentación que tendrán que cubrir también. Bien, terminaría diciendo que la verdad es un gran día no solamente para el poder, lo que tiene que ver con nosotros, el poder legislativo, lo que corresponde hoy a los cambios que implica en el poder jurídico, sino debe de serlo para miles y millones de niñas y niñas, porque si el 70 por ciento de estas madres no recibe pensión alimentaria, estamos hablando no de miles ni de cientos de miles, estamos hablando de millones de niñas y de niñas. Termino diciendo, hoy termina esta impunidad para construir una historia de justicia, de derechos y de salvaguardar el interés superior de la niñez. Por lo tanto, mi grupo parlamentario votará a favor y lo hacemos con compromiso, con convicción, con aliento de futuro y por los derechos de las niñas y los niños. Es cuanto, presidenta, a la orden, senadora Malú. Permítame, oradora. Senadora Malú Mícher tiene un minuto para hacer su pregunta a la oradora. Estoy tratando de entrar aquí a mi computadora, pero no tengo a la mano el dictamen, quería hacer una pregunta sobre esto. A ver, es una pregunta que le quiero hacer a la senadora, pero es una reflexión al mismo tiempo. El tema no es únicamente que ellas supliquen, que ellas soliciten, no mi querida senadora. Estarás de acuerdo en que este es un tema redondo. Tiene que ver con justicia, tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con juezas y jueces, tiene que ver con ministerios públicos. Entonces, no le dejemos, si estás de acuerdo, qué opinas, en que por qué le vamos a dejar a ellas la única tablita de salvación, cuando sabemos que en muchos de los estados, las y los defensores, los ministerios públicos y muchas juezas y jueces no tienen los lentes de la desigualdad puestos. Entonces, yo celebro, por supuesto, este dictamen, pero no digamos que ahora van a ser ellas las que ya no van, perdóname, senadora, que te lo reafirme así, porque no son ellas las que ya no pedirán, ya no pedirán. Concluya, senadora, por favor. Mi intervención es en el sentido de si estás o no de acuerdo, que no es un tema que recae únicamente en ellas, es todo. Querida Malú, estoy totalmente de acuerdo. Un minuto para contestar, senadora. Y usé estas expresiones porque es lo de la vida cotidiana. Y estoy totalmente de acuerdo que este es un asunto del Estado mexicano y que tiene que ver con todos los órganos, con todos los diferentes órdenes de gobierno y en todos los ámbitos que tocan justamente esta impartición de justicia y donde tenemos todavía mucho que hacer. Pero hoy aquí y lo que pasa todos los días, en muchísimos casos y en muchísimos hogares es que ellas han tenido que estar haciendo esto. Al menos hoy podemos decir desde esta tribuna que sin dejar de lado todo el acompañamiento urgente que se requiere en todos los ámbitos donde esto se tiene que dirimir, empezando desde cambios culturales, de lenguaje, ajustes a otras legislaciones, es un paso fundamental. No intento depositar solamente en ellas, que ya suficiente carga tienen y han tenido, pero siempre me ha gustado mucho acercarme a los casos cotidianos y reales. Entonces, termino, presidenta, porque creo que nos ayuda a comprender de manera más amplia la violencia psicológica, económica, junto con todas las demás que viven diario miles y millones de mujeres y con ellas sus hijas y sus hijos. Lo comparto, querida Malú, y creo que sin duda coincidimos en el fondo. Pero hoy se acaba esta impunidad y es lo que vamos a votar. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.